23 de septiembre 2017, primera lectura, primera de Timoteo 6. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo responsorial 99 Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos Suyos, que somos Su pueblo y Su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por Sus puertas dando gracias. Crucemos por Sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna Su misericordia, y Su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Evangelio Lucas 8 En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿Qué significa esta parábola? Y él le respondió, A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. La parábola, parábola, significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo, y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tiene raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón, en su corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos viendo nuevamente la parábola del Sembrador. Hoy estaremos, trataré de darles otra forma de ver esta parábola del Señor. Al parecer, cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios todos los días, o en diferentes ocasiones, o a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando el sacerdote en la misa del domingo, está dando su sermón, y nosotros no la estamos escuchando. Tal vez será por el sonido, tal vez no se escucha bien, o tal vez no estamos poniendo atención al mensaje, a la palabra de Dios. Entonces, a veces pasa, hermanos, de que nosotros, en esta parábola, nosotros puede que hemos estado en cada uno de estos pasos, y hemos estado en esas ocasiones allí. Por ejemplo, nosotros tal vez hemos estado en alguna parte, en un tiempo de nuestra vida, o en alguna vez, en algún día, hemos estado en el primer nivel, donde escuchamos la palabra, la palabra de Dios, pero viene el diablo y se la lleva de nuestros corazones. Tal vez hemos estado también en el segundo nivel, donde dice que cayó en terreno pedregoso. Dice que escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Dice, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Entonces, tal vez nosotros hemos estado allí también, en esa situación, en que hemos creído, y nos gozamos, nos regocijamos de la palabra de Dios, pero en el momento en que llegue el problema, en el momento en que tenemos que poner esa palabra en práctica, es cuando cuando vemos que que en realidad esa palabra no dio fruto, porque no la pusimos en práctica, cuando llegó el problema o la prueba a nuestras vidas. Y el tercer nivel dice que que es cuando alguien toma la palabra, escucha la palabra, pero a veces con los afanes, dice afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Entonces, me imagino que todos también hemos estado en esta situación, en que a veces nos hemos dejado llevar por buscar riquezas, por buscar tal vez éxito, tal vez buscar un poco más de dinero para nuestras familias, para nuestros hijos y a veces nos hemos ido lentamente desviando, desviando del camino de Dios. Dice que los placeres de la vida, a veces también los placeres, los vicios, el pecado nos va alejando de la palabra de Dios, nos va alejando de su camino, los afanes, las ilusiones, las cosas que nos apartan de Dios, todas metas, ilusiones o cosas que no tengan a Dios como en primer lugar, todo eso nos va alejando del camino de Dios. Y también en el cuarto nivel, que es el nivel más importante, dice que la tierra cayó en buena tierra. Perdón, dice que la semilla cayó en buena tierra y dio mucho fruto. Entonces, también nosotros hemos estado en esa situación, en que hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos creído, la hemos puesto en práctica y hemos dado fruto para Dios. Tal vez le hablamos a alguien de Dios, tal vez alguien se acercó a Dios a través de nosotros, tal vez fuimos a orar por algún enfermo, tal vez vimos como Dios estaba obrando a través de nosotros para llegar a otras personas, pero probablemente tal vez fue solo por un tiempo y no fue para siempre. Entonces, esta es otra forma, hermanos, de ver esta parábola del sembrador, de que todos, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios todos los días o de vez en cuando o cuando vamos escuchamos el sermón del sacerdote, tal vez podemos caer en una de estas categorías, en una de estas cuatro categorías que nos presenta hoy la palabra de Dios. Tal vez la escuchamos pero se la lleva el demonio, la número dos, la recibimos con alegría pero después llegan los problemas, la número tres, escuchamos la palabra de Dios pero los afanes, las riquezas y los placeres se la llevan de nuestro corazón o número cuatro, esa palabra de Dios la tomamos, la meditamos y la ponemos en práctica y da mucho fruto esa palabra. Entonces tratemos, Dios nos invita a tratar de que cada vez que escuchemos la palabra de Dios la meditemos, reflexionemos y veamos en qué estamos mal y veamos cómo podemos poner en práctica esta palabra santa de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no tengo miedo porque tú estás conmigo. Toda la tristeza se va porque tú estás conmigo. Todos mis problemas se van se solucionan contigo me levantaré y correré de tu manto me tomaré en tu amor confiaré de tu dulzura me acordaré porque tú estás conmigo yo sé que a nada le temer porque tú estás conmigo yo lucharé lucharé no tengo miedo seguiré de tu bondad me confiaré Porque tú estás conmigo, yo te amaré Me levantaré y correré, de tu manto me tomaré De tu amor confiaré, de tu dulzura me acordaré Porque tú estás conmigo, yo sé Que ya nada hay que temer Porque tú estás conmigo, yo lucharé No tengo miedo, seguiré De tu bondad me confiaré Porque tú estás conmigo, yo te amaré Porque tú estás conmigo, yo sé Que ya nada hay que temer Porque tú estás conmigo, yo lucharé No tengo miedo, seguiré De tu bondad me confiaré Porque tú estás conmigo, yo te amaré Porque tú estás conmigo, yo te amaré Porque tú estás conmigo, yo te amaré